Cuando hablamos de leyendas mexicanas, Cautemo Blanco tiene que venir a la mente y no solo por esos goles que marcó como enganche de la selección, por tener 38 tantos y después de él viene el resto en ese departamento, sino por lo que él significó en la cancha y por lo que transmitía. Nuestra compañera Fernando Palomo sostuvo una interesante entrevista con el exjugador argentino, el Piojo López, que vamos a destacar con Paulina y Alex Pareja. Escuchemos de entrevista parte de lo que dijo sobre lo que representó Cautemo en la cancha para los árbitros, para los rivales y sobre todo para el aficionado. ¿Cuánto gozaste con Cautemo Blanco en la cancha? Uf, un montón. Un montón porque era no solamente la clase de jugador que es, era una cosa espectacular, sino también lo que absorbía a él como personaje dentro de la cancha, lo que generaba a él como personaje dentro de la cancha, lo que hacían los rivales, lo que hacían las televisiones, los periodistas, los árbitros, todo. Era realmente impactante. ¿Lo mandan a ese tipo de figuras? ¿Lo mandan a ustedes a que distraigan para que vivan más tranquilos el resto? ¿Le decían ustedes en la llegada a los aeropuertos, le decían, dale temo, salí vos y nosotros nos vamos por el otro lado? Muchas veces por una cuestión de, no sé, de chiste o de alguna cosa, sí, siempre hacíamos eso. Pero más allá de eso, dentro de la cancha, era el personaje que él tenía, que lo que él hacía, que iba dentro de todo él y que realmente lo hacía, lo hacía jugar muchísimo mejor. Es una cosa que se encendía y bueno, son esas clases de jugadores especiales que tienen esas cosas y son diferentes a las demás y que provocan eso y que si lo sabés aprovechar, te ayudan. ¿Entendió rápido él a vos o vos a él? ¿De dónde parte la relación, digamos? ¿En una cancha quién tiene que ir o quién empezó por ir al otro primero? No, yo creo que nos tocó una época o nos tocó un equipo en el cual teníamos toda la suficiente experiencia para poner todo lo nuestro a favor del equipo. Y en base a eso es que se da después del entendimiento. El hecho de conocernos viéndonos jugar, te vas conociendo y vas sabiendo cuáles son las cosas que a lo mejor le gustan hacer a uno, cuáles son las cosas que le gustan hacer a otra, cuál es lo mejor tuyo que le podés adaptar al equipo, al juego que tiene él, que él sepa qué es lo mejor que puedo hacer yo para poder explotarlo también y en base a eso te vas armando un grupo y vas armando un equipo. Así que Coutemoc Blanco era grande, pero el personaje lo hacía mucho mejor. Palabras de Claudio López sobre esta leyenda mexicana. Alex, qué bien descrito, ¿verdad? El efecto ¡Guau! Exactamente. ¿Cómo estáis? Es el prototipo de futbolista avanzado a su tiempo en el caso de Coutemoc Blanco sobre todo a la hora de cultivar el personaje. No podemos entender por ejemplo Zlatans ahora mismo todo este tipo de futbolistas que utilizan a la prensa, que utilizan las declaraciones que saben generar polémica y generar atención a su alrededor. No podemos entender este tipo de personajes sin entender por ejemplo a Cuauhtémoc sin entender a Edmundo el brasileño en los años 90 a su compañero Romario que también en el caso de Cuauhtémoc también fue pionero y han acabado prácticamente de lo mismo. Han acabado de políticos ambos aprovechando el carisma que cultivaron como futbolistas. Era un jugador diferente ya desde el aspecto físico cómo engañaba después su calidad en los pies y después también esa capacidad que tenía para arrastrar no solamente a las multitudes no solamente a los medios de comunicación sino también y es lo más importante y es lo que decía el Piojo López a sus propios compañeros el carisma que tenía hay una multitud de anécdotas sobre todo cuando vino a Estados Unidos a jugar en la MLS sus compañeros en el Chicago Fire explicaban muchísimas cosas muy divertidas una de las cuales es que un día por ejemplo invitó a todos sus compañeros a comer a un restaurante y pagó con 10.000 dólares en efectivo fue repartiendo y parecía Oprah Winfrey repartiendo repartiendo dólares para invitar a todos sus compañeros y al cuerpo técnico es una de las 100.000 anécdotas que se pueden explicar de Cuauhtémoc Blanco Sí, pero tú mencionaste a Zlatan Ibrahimovic y yo lo considero a Zlatan más un personaje polémico y mediático siento que se diferencia muchísimo del efecto Cuauhtémoc que el efecto Cuauhtémoc va un poquito más allá engloba un poco más de sensaciones que el Piojo López Paulina estaba describiendo muy bien en esa charla con Palomo Es que yo creo que lo que menciona Alex lo que mencionas ahorita tú Caro el Cuauhtémoc era el América hecho persona o lo odias o lo amas así de sencillo por el personaje que era no solo dentro de la cancha sino también afuera siempre te iba a dar un poco de polémica para hablar un poco de polémica para agarrar tanto con los pies como tanto con la boca y lo sigue haciendo realmente el Cuauhtémoc yo creo que sabía también lo que él estaba haciendo y los compañeros también lo dominaban muchas veces hasta por eso ahorita decía el Piojo de Pusilla a veces lo mandábamos él a que distrajera a los medios porque como medio también nosotros disfrutábamos o disfrutas que un jugador te dé ese tipo de polémica para hablar más allá de lo que solo hace en la cancha que también era espectacular porque si hay que acomodarlo en los medias puntas en los mexicanos para mí sería el mejor por lo que hacía y la presencia que tenía dentro de la cancha realmente ha habido pocos jugadores que tienen tanta magia para llevarlo a cabo en la cancha muchos tenían altibajos muchos no aparecían siempre y Cuauhtémoc en los momentos más importantes siempre estaba ahí para responder Sí ¿se podría decir entonces que el personaje de Cuauhtémoc era directamente proporcional con su talento Alex? Sí muchas veces hay trucos publicitarios muchas veces un jugador cuanto más abre la boca o cuanto más se cambia el peinado o cuanto más quiere llamar la atención fuera de la cancha es porque su rendimiento en el terreno de juego está decayendo y quiere mantener un poquito el aura ese no fue el caso de Cuauhtémoc Cuauhtémoc fue muy inteligente porque cultivó esas dos facetas que decía muy bien Pau jugó fue profesional además tuvo una carrera larguísima pese a que muchos se metían por ejemplo con su estado físico y además de eso supo tener el carisma que le correspondía y supo adoptar su papel desde el primer minuto hasta el último de su carrera e incluso más allá yo no sé si yo coincide a ver nadie más que Pau va a saber más que yo en cuanto a media puntas pero yo le quiero preguntar una cosita Pau ¿cómo consideras a Carlos Vela? ¿lo consideras un media punta o lo consideras un extremo? porque si lo consideras un media punta a la hora de meterlo en la misma bolsa o en la misma saca tiene menos goles que Cuauhtémoc en la selección pero no se mide en goles todo la grandeza no se mide en goles ni en títulos pero los enganches las media puntas están ahí para meterla la grandeza también no se vendrá a medir una vez que termine su carrera porque a Carlos Vela se le van a dudar muchas cosas el por qué no quiso regresar a la selección el por qué se fue a la MLS siendo tan joven tú ya lo decías muy bien Alex su carrera duró años a mí me tocó ver su retiro cuando jugó todavía con monarcas contra monarcas y bueno si muchos le criticaban su estado físico y eventualmente seguía haciendo magia con los pies lo de Carlos Vela si coincido también es un mexicano fuera de serie incluso el chicharito el otro día en una entrevista que pudo jugar con Cuauhtémoc que ha jugado con Carlos Vela decía yo me quedo con Carlos Vela bueno si eventualmente ya tendremos pues los pros y los contras de cada uno de ellos para decir quién fue mejor ahorita si podemos compararlo ya me decías lo de Vela o podemos compararlo con Gio Dos Santos o con Marco Fabián que han tenido muchos altibajos y realmente no han aparecido en los momentos importantes ahorita si lo podemos decir de Cuauhtémoc Blanco entonces creo que si lo vamos a comparar con alguien como Vela que se ha hecho muchas cosas en su carrera todavía tenemos que darle más tiempo porque no pensamos sabemos que es el tercer mejor goleador en la historia del tri detrás de Jared Burgetti de Javier Hernández Javier Hernández y Jared Burgetti para ser más precisos pero en su puesto de enganche nadie lo supera entonces en su rol ¿lo pondrían ustedes como el número uno en la historia de México? En su rol habiendo jugado prácticamente toda su carrera aunque arrancó un poquito más más arriba incluso llegó a jugar en banda pero en ese rol de media punta y con esas comparaciones que hacía Pau muy acertadas con Marco Fabián con Giovanni yo creo que no hay color porque Cuauhtémoc fue mejor futbolista durante más tiempo y a Giovanni y bueno a los dos y a Marco Fabián también se le tiene que reclamar esa irregularidad pero sigo con lo de Carlos Vela como mejor futbolista con el balón en los pies yo creo que Carlos Vela es mejor que Cuauhtémoc ahora lo que le ha dado y ahí tiene razón Pau lo que le ha dado Cuauhtémoc al tri y al fútbol mexicano porque no hay que olvidar que Vela se fue muy joven al Arsenal cuando fichó por el equipo de Arsene Wenger está claro que tampoco hay color porque Vela ha desarrollado toda su carrera fuera de México mientras que Cuauhtémoc tan solo jugó en dos etapas fuera de su país está difícil la comparación Pau ¿con cuál te quedas tú? sí realmente yo sí lo pongo en el número uno sí como bien lo decía durante toda su carrera durante toda su carrera jugó en diferentes posiciones evidentemente con más edad se fue echando un poco más para atrás porque la rápida era la misma pero bueno en donde lo identificamos yo ahorita sí lo pongo en el número uno precisamente por eso por la regularidad que tuvo por la personalidad y sobre todo por aparecer en los momentos más importantes en el fútbol mexicano no se achicaba ante nada ni ante nadie entonces creo que eso le hace una personalidad única como lo era no solo como jugador sino también como persona entonces yo sí lo pongo imaginaos voy a jugar a hacer de doctor Frankenstein imaginaos alguien con el carácter del Cuau y con la calidad de Carlos Vela jugador de Balón de Oro el jugador perfecto el jugador perfecto gracias doctor Frankenstein hay mucha belleza aquí para que te estés mencionando cosas feas hasta pronto hay que nivelar No, 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 no.